Hola chicos cómo están el día de hoy acá en China Online vamos a continuar con nuestro episodio de Stray Valley, no sé si estoy pronunciando bien el nombre pero creo que sí es Stray Valley, este sería nuestro segundo día jugando este juego, o sea nuestro segundo episodio, así que nada vamos a ir a ver nuestro correo no me acuerdo, ahí está, keep feeling cool, I put my backpack full, this is so lucky well pero me está limitando a revisar una tienda para comprar un backpack y Will me está diciendo que vaya un rato a que vaya un rato a la playa, yo espero que corra bien porque estoy grabando y estoy a la vez haciendo otras cosas pero no debería afectar el rendimiento a lo mejor afecta un poco veremos la verdad si se afecta o no pero espero que no entonces tenemos el mapa y nos están invitando a la playa que es lejísimo y nos están invitando a una tienda entonces son casas la verdad que no sabría decir este donde está donde está parece que sí vamos a tener problemas con el tema del rendimiento la verdad que espero que no pero están ahí esto es como un quest dicen que pagan ehhh que pagan 200 a que atrapen Acá tengo un pescatfish Entonces, me parece pesimo que la verdad que no se porque se baja el rendimiento Siendo que no debería hacerse la venta Fish Al azar llegué acá, no sé qué Me había enterado de que había una persona nueva en la ciudad, qué bueno conocerte O poder haberte conocido ahora Les dice que llegó hace un tiempo del mar y que pudo vender una gran cantidad de peces Y puedo guardar plata para poder comprarse su propia caña Desde ahí me está regalando su caña antigua Me voy a ahogar Y dice que con eso puedo pescar y que a lo mejor con eso me puedo comprar alguna que otra cosa en la tienda pescando Me dice que hay buen clima hoy en día Me dice que en su tienda yo puedo vender todo lo que yo pesque y puedo comprar como que cosas para pescar o supongo No Esto es como la primera vez que pescamos No Mira acá hay bujita Lo supongo Lo supongo Se está moviendo Se está moviendo Muévete para acá por favor muévete Entonces Aún no tengo el conocimiento Eh 100% de cómo pescar Pero Como que algo está picando Como que algo está picando Ah Como que Ah Entiendo Tengo que mantenerlo en el pececito Si lo mantengo Si lo mantengo En el pez Fue por bajar Y pesqué uno Entonces No voy a estar todo el rato que voy a estar en mi ultima pez Que voy a intentar sacar Ah Y te da energía Y te da Y te da Y te da vida también Eso es interesante Es interesante Eh Veamos Los sonidos realmente me parecen bien bacán Como que siento que Me meto con la atmósfera La verdad es que Es muy buena Entonces ahí Hicimos el hit Uh Lo perdí Ya bueno Voy a ir No sé si intentar el ultimo la verdad Voy a Se me confundo Se me confundo Pero bueno Vamos a ver Ay Me lo compro en 40 Ok No está mal Entonces Es una forma viable No vale hacer dinero Pero creo O siento que Ustedes lo van a ver Medio lento el juego Eh Espero que no sea así Porque Sería terrible Y tendría que esperar A Que lo que estoy haciendo En mi computador Se termine Para poder grabar Y la verdad que tengo muchas ganas De De grabar este juego En serio Muchas muchas gracias Eh Bueno Yo creo que La verdad que No conozco la tienda No sé dónde caerá Eh Me pregunta Que como esto Mi primera noche En 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 la ciudad Supongo En el pueblo Estos son unas arcades No quiero perder mucho tiempo Pero vamos a ver Resulta que Uno puede meterse Y jugar O sea Ok Y uno dispara con esto Que genial Este es un arcade Sinceramente Me hace recordar mucho A los tiempos Jóvenes míos Que Y ahora No importa Pero me hace recordar A mis tiempos Aquellos Cuando jugar Muy bueno Muy bueno Vamos a venir a perder el tiempo ahí En algún momento Pero Pero Ya llegó la hora De volver a la granja Y hacer nuestras tareas Diarias Diarias Tenemos que seguir avanzando Chicos No No Tenemos que conseguir un backpack Igual Pero por ahora No podemos perder el tiempo Estamos un poquito Como que perdiendo el tiempo Entonces Voy a Este aún Ni siquiera se ha borrado Me hubiera gustado Que se hubiera borrado Yo pensé Y dije Bueno mejor se borra Y no No se borró Eso está en el episodio anterior Entonces Yo creo que Primero Me voy a ir por Por la piedra ¿Qué es esto? ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? Entonces Me dice que El blacksmith O sea El herrero Puede abrirla para mí Y ver que es lo que tiene en especial adentro Genial 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 Me parece genial Entonces Voy a Intentar sacar Todas estas rocas El día de hoy Ya creo que está cansado Si Ya se cansó Ya se cansó Entonces Esto va a ser como que el último froso Si se dan cuenta Ya está súper cansado Miren acá Exhausto Ya No Joda Joda Como me toca La mala puta suerte Que Ah Que esto te indica todo Pero Me tocó la mala suerte De que Nos robaron Nos quedamos dormidos Nos robaron Si Teníamos 600 Y ahora tenemos mucho menos Me robaron Ah Por quedarnos dormidos ahí Y afuera Por Sobretrabajo Por explotador Por explotador Por explotador Me robaron Entonces Voy a Trabajar Obviamente No quiero sobre exigir A mi personaje Mi querido amigo Shai Eh Que soy yo Obviamente Así que Voy a Como que Tratar de Tratar de Puntar Un poco material Igual El tiempo de trabajo Es bien Corto Diría yo No O sea Por lo menos La barrita No es tan grande Creo que Estamos en lo bien Estamos en lo correcto Y Así que Nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Déjenme likes Comenten Bajo el video Desde ahora Ya no voy a poner intro Ni voy a poner final Simplemente Voy a hacer los videos Y nada chicos Suscribanse Comenten Tigan juegos Eh Disfrutemos de esto Y pasemos al video Así que eso Eh Ya saben que Si quieren participar en TGN Simplemente Vayan al link Está abajo mi banner Le hacen click Los vayan directamente A TGN Y desde ahí Pueden unirse a ellos Eh Mandando su petición Y viendo si es que Quedan en el equipo Si ese fuera el caso Ya saben Lean el contrato No lo firmen De inmediato Asegúrense De estar Contentos Con lo que Ustedes van a filmar Porque al final Es para ustedes Así que Es eso chicos Ya los veo pronto En otro video Creo que es Estable en Valley O con nosotros Así que eso Cuídense